Oh, es por aquí. ¿Qué te pasa Toca? Nada, no pasa nada. Bueno, ya estoy muy cerca. Eso quería decirte, tenemos gustos similares en libros y casi la misma edad. Hay mucho en común, ¿verdad? Kaneki, la verdad me di cuenta en la forma en cómo me miras. Sí, yo también estoy interesada en ti. Delicioso. ¿Kaneki? Hay algo que me gusta más que la lectura. ¿Sabes qué es? Sacarle todos los órganos a alguien mientras trata de escapar. Es una expresión exquisita. Déjame emocionarme. ¡Esto es maravilloso! ¡Esto es maravilloso! Te atrapé. ¡Esto es maravilloso! ¡Esto es maravilloso! ¡Esto es maravilloso! Ahora, voy a revolver suavemente tus entrañas. ¿O acaso ya estás muerto? ¡Qué pena! Realmente me gustabas. No solo tienes la cantidad exacta de grasa. ¡También eres suave y fácil de comer! ¡Esto es maravilloso! ¡Esto es maravilloso! Gracias.